también. Oye, vamos a hablar a Carlos Cuevas, así ya, de bote pronto, de bote pronto, porque aparte, yo soy un poco responsable, déjeme llamadas, ¿no, amiga? Pues, en los comentarios del público, soy un poco responsable de que Cuevas vaya a ir hoy, porque yo le di el teléfono a don Joaquín Muñoz de Cuevas. Compadre, ¿puedo entrar al aire contigo? Gracias. Estoy en vivo con mi compadre, el bolerista Carlos Cuevas. Compadre, ¿cómo estás? a todo dar aquí desde la ciudad de la eterna primavera, feliz que bueno, oye Carlos, pues ya te estás alistando para la comida de hoy de quien, de cual, de cual, cual como que de cual, Carlos Cuevas la de Juan Gabriel de 50 años tienes toda la razón si, si, ya estamos listos vas a ir o no claro, no me la puedo perder voy a llevar a Jessica voy a ir a ver a Juanga, Carlitos oye, pues si, pero decían que primero que tenía COVID, que no tenía no, ya está bien ya nada más tiene un poco de, un poquito de tos pero ya está bien no, y le van a revelar un cuadro no le quitaron un cuadro, una onda así eso no nos dijo oye, y si aparece ahí tu hermana o sea, hay que la desvinte de una vez para que le diga, oiga comadre yo nunca le propuse matrimonio oye, oye compadre al ritmo del bolero oye, yo estuve le quiero comentar a la gente que el sábado estuve en Acapulco y estuve en una reunión donde yo era el centro a las atenciones pero no por mi trabajo sino porque soy tu compadre entonces todo el mundo me preguntaba que al ritmo del bolero bueno, hasta te marqué, ¿no? que sí, compadre cómo no al ritmo de bohemia ¿cuántos llevas? ya llevamos ahorita creo que veinte creo que veinte sí, no estoy sí, como como no, como dos quince más o menos ok, y la gente que nos ve cómo lo puede encontrar en YouTube ah, sí canal a ritmo de bohemia a ritmo de bohemia y todos los jueves son los nuevos episodios compadre así como tú haces diario un episodio cada jueves mañana tendremos a Sandra Echeverría y el pasado jueves tuvimos al Coque Muñiz que nos fue muy bien con él padrísimo lo vi, lo vi, lo vi oye, Sandra Echeverría qué lindo canta, ¿eh? la neta, sí, sí yo ya lo conozco hace mucho tiempo porque a mí fue a mi programa de Guadalajara y cantó rancheras y eso pero cada día canta mejor yo creo que la gente que se prepara diario pues le tiene que ir bien y es una chava disciplinada se nota muy buena persona lindísima como por dentro y por fuera y canta hermoso totalmente Carlos Cuevas te abrazo compadre buenos días ahí nos vemos en la comida Jessy sí, ahí nos vemos compadre imagínate la exclusiva con Juan Gabriel papacito un abrazo pobre del licenciado bye, gracias bye oye, el que va a ser Muina va a ser Pous oye, que Pous ahora quiere demandar a Isa González ah, ya que porque no puede hacer la vida de María Félix ¿es en serio? ah, ya, no ya a las 3 de la tarde nos encontramos de primera mano con una exclusiva con Guillermo Pous y me parece que también va a estar el papá del año ¿quién? Brian Farnier ok porque Mónica Noguera lo iba a entrevistar entonces ah, ok entonces no me lo pierdo como todos los días ¿por qué no lo entrevisto? yo me dicen no, pues es que dice Hugo Esposito su manager el que lo aconsejó también que tú dijiste que ya no lo quieres entrevistar pues sí no lo quiero entrevistar es la verdad bueno me parece un chiste el imitador de José José pero bueno en fin bye compañera bye hasta mañana nos encontramos ahorita a las 12 del día en Sale el Sol a la 1 de la tarde repetimos este programa en Facebook a las 3 de la tarde nos encontramos en de primera mano a través de de 3 a 4 por los Juegos Olímpicos fíjense que con ¿cuántas meses llevamos? ni idea 3 de bronce 3 de bronce yo creo que ha sido un despliegue de dinero de esfuerzo de señales de televisión de gente que se ha mandado para allá además para 3 pinches medallas esa es mi opinión un fracaso total del deporte total un fracaso vergonzoso el deporte mexicano lugar 76 de de la lista de de países yo no yo no entiendo pero bueno son los Juegos Olímpicos así es soy Gustavo Doros Infante por bueno y